Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, conoces y pruebas estos 5 remedios caseros para eliminar las aftas en la boca. Nada más doloroso que estas pequeñas úlceras blancas que invaden nuestra boca. La buena noticia es que existen remedios efectivos naturales con los que las puedes desaparecer en poco tiempo. 1. La miel. Vierte en un refractario una cucharada de miel y media cucharada de cúrcuma. Revuelve perfectamente hasta formar una pasta espesa. Aplica sobre las aftas con un algodón. Deja actuar 20 minutos y retira con agua. 2. El bicarbonato de sodio. En un vaso de agua, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de sal, y deja que se disuelvan. Haz enjuagues bucales con esta mezcla, mínimo 3 veces al día. 3. La cebolla. Lo único que debes hacer es partir un trozo de esta y aplicar directamente sobre las aftas, dando pequeños toques. Verás que las molestias disminuyen. 4. El aloe vera. A medio vaso de agua, agrega una cucharada de gel de aloe vera y licua. Usa esta mezcla para hacer gárgaras las veces que quieras. 5. La salvia. Prepara una infusión de salvia. Agrega una cucharada de miel y revuelve. Toma un algodón, humedece y aplica sobre las aftas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.